aquí. Hoy en Telemundo Tres Noticias sigue el caso del hombre acusado de un triple asesinato en el condado de Yuma. Él volvió a la corte, le detallamos. Hay reacciones encontradas en el congreso por los ataques liderados por Estados Unidos a los UTIES en el Mar Rojo. Más adelante, los detalles. Y surgen más detalles respecto a la mujer detenida en torno al choque fatal en la Interestatal. Ocho, le ampliamos a continuación en su noticiero. Ya comenzamos. Esto es Telemundo Tres, el único noticiero local en vivo. Iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos allá en su casita. Feliz viernes, le saluda Osvaldo Rivas. Vámonos rápidamente con la información. Vámonos claro que sí, primero con la información más relevante del condado de Yuma. Y una joven de Welton vinculada a un accidente por DUI en sentido contrario que mató a un hombre en Fortuna Hills se enfrenta a ocho cargos de delitos graves. En los cargos se incluye asesinato en segundo grado y varios cargos de DUI.